Me siento más mejorcito, más fuerte, ya puedo andar para allá y para acá. Antes no salía, nomás estaba encerrado en mi casa, triste, sin ganas de hacer nada, sin ganas de comer. Y ahora que lo estoy tomando, pues ya me siento más fuerte, ya dando, trabajando a gusto. Pues sí, ya no puedo la mejoría con eso. ¿Qué relación están manejando ahorita ustedes? Yo estoy en 180 a 100, más o menos. ¿Es la más alta que ahorita tren, que ahorita tienes? Eh, sí. ¿Cuál es la mejora más alta, no? Sí, como 200, 240. Sí, yo ahorita la tengo más controlada. ¿Qué le ha mejorado? Este, también he visto que me ponían citopoyetina, me ponía 12 mil unidades cada semana. Ahorita me estoy poniendo ocho mil cada quince días. ¿Qué le ha mejorado? ¿Qué le ha mejorado? ¿Qué le ha mejorado? A esto no me le indígica, pero yo estoy en la enfermera de diabetes, Isteritonea. entonces yo conozco su expediente y se los cifras que manejaban y se estaba poniendo ¿cuánto crees de mogrovina? mogrovina he manejado de nueve o más ahorita ya no me he hecho análisis ahorita lo he estado más más fuerte pues lo siento que es más fuerte todavía ¡Bravo!